Hola, vamos con esta versión de un arroz que hacen en el restaurante Las Coles de Ulot. Como están en el interior, no tienen pescado fresco, así que lo hacen con conservas. Vamos a ello. Como veis, lo primero que hacemos es poner un buen chorro de aceite y añadimos la alcachofa bien picada. Tenéis que ser ágiles al picar y añadir la alcachofa porque si no se os oxidará. Cuando empiece a estar tierna, añadimos la cebolla y el pimiento verde bien picado. Salpimentamos. Removemos y dejamos pochar. Cuando la cebolla empiece a transparentar, añadimos la salchicha troceada. La doramos y ya es momento para las conservas. Como veis, son calamares rellenos, bueno, chipirones y calamar en su tinta. Vamos removiendo. Y ya es momento de añadir el arroz. Lo sofreímos un par de minutos. Y añadimos el agua. Ya veis que es muy sencillo. Removemos para conseguir una distribución uniforme de los ingredientes. Y esto lo vamos a dejar 18 minutos, hasta que se consuma toda el agua. Si veis que no se consume del todo, pues subís el fuego. Y al arroz hay que mirarlo a los ojos. Y pasados los 18 minutos, ya lo podemos servir. Lo primero que llama la atención es un intenso aroma a conserva de calamar potente. Y vamos a probar. Quema un poco ahí con el lagrimón. Sabroso para no estar hecho con caldo. A mí es una de las cosas que más me gusta de la paella clásica valenciana y no los arroces alicantinos. Aunque yo lo hago como en Alicante, con caldo. En Valencia se suele hacer con agua. Y la verdad es que ahorras muchísimo tiempo. Bueno, como las conservas son potentes, pues se equilibra lo insípido del agua con lo sabroso que queda. Voy a probar también con salchicha. Curioso mar y montaña. Funcionan bien. En el interior siempre se han hecho arroces de bacalao, de pescado seco, de pescado en conserva, como es este caso. Está muy bueno. Voy a seguir aquí. Que vaya bien. Hasta luego.